Hola, yo soy Jenny y yo soy Vega y este es el tiempo de hoy. De madrugada observamos que una borrasca se va acercando a las costas europeas por el noroeste de Europa. En el noreste y el suroeste de Europa se mantienen los anticiclones. A lo largo de la mañana observamos que la borrasca se va acercando cada vez más a la costa europea. Y en los anticiclones que estaban anteriormente se van, predominan los anticiclones. Se puede observar que la borrasca va acercándose cada vez más al noroeste de España. ¿España? Los anticiclones se alejan un poco. Y la borrasca mañana a la de madrugada podemos observar que la borrasca está encima de Portugal y por esa zona. Y por las islas Canarias lo vemos todo despejado. No va a haber mucho más lluvia. Ah, pues... También observamos que los anticiclones que estaban anteriormente alejados más o menos por encima de Canarias están adentrándose al sur de España, más o menos por el sur, sí. Vemos que la borrasca se va alejando cada vez más, aunque pone más en situación y cubre a toda España. El anticiclón que está en el este, no, en el sudoeste, se va acercando también a la parte que está más o menos... que la está dejando la borrasca y va el anticiclón. Y el anticiclón que se va acercando por aquí aparece otro y la borrasca se va alejando cada vez más. Y este es el tiempo de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.